¡Bien! 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 El tablero, juez. Gracias, juez. ¿Ten ningún problema con el tablero? ¿Cuál es? Está medio retardado. Retardado. Retardadicto para poner los goles de ferro. ¡Bien! 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 ¡Sácalo! ¡Lo tenés que sacar! ¡No respetan los tres metros, la personal, juez! ¡Por Dios! Aparte amagó, amagó que lo iba a cobrar. Se le fueron las ganas después. ¡No! 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 ¡Tres! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien, Lautaro! ¡Vamos, Ferro! ¡Dale! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien Ferro, dale! ¡Bien Ferro, dale! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien Ferro, dale! ¡Casivo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Tres! ¡Van tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Pero esperalo! ¡Gracias! 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 Ahora el 2. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Dios mío! ¡Este no lo iba a pegar! ¡Por favor! ¡Vamos!